Compañera de viajes en coche aunque sea durmiendo, amante de hacer tortillas con azúcar y hater de lavadora y el lavavajillas para formar contigo el equipo perfecto. Ese equipo que vale tanto para pasar un fin de semana en frago como darle una paliza en el pádel al equipo contrario o ser los mejores fotógrafos del mundo. Un poco más te voy a decir que no sepas que quiero que estés feliz a mi lado y que veas como me salen aún más ganas, que ya tengo un fin seduelas y como a ti te van saliendo también más arruguitas. Así que nada, te quiero nena. Me encanta ver tu vitalidad, tu alegría, ese buen rollo que desprendes con tu... ¡Qué pasa, meu! Me has demostrado que si se quiere, se puede y que esa lucha por tus sueños ha merecido la pena, convirtiéndote en uno de los más grandes fotógrafos gallegos, por no decir el que más. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!